En la pista, lote número 90, son cuatro hembras de levante, el peso total para ellas es de 1110 kilos, peso promedio para cada una es de 278 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6 mil pesos por kilo, pesadas a las 12 y 36 de la tarde, lote número 90, en la pista.